El atraco tuvo lugar en esta gasolinera ubicada entre la avenida Independencia y el Parque Zurita al oriente de San Salvador, una zona considerada de alto riesgo. Tres sujetos llegaron como clientes cuando amenazaron con sus armas y exigieron todo el dinero. Eran tres sujetos, se arreglaron a nosotros como clientes queriendo combustible y después lo que les dijeron es que le entregamos el dinero, tres sujetos armados y ya se pusieron aquí atrás, ya no pude hacer nada y se llevaron todo, la moneda y la efectiva. El asalto se realizó en cuestión de segundos ante la impotencia de los empleados y clientes que se encontraban en el lugar en ese momento. La policía inició la investigación respectiva en este caso, donde se presume los ladrones se llevaron más de 800 dólares. A pesar del operativo que mantienen las autoridades durante este fin de año en todo el país, la delincuencia no descansa. Prueba de esto es lo ocurrido en esta gasolinera. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.